Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué ando haciendo ahora? Pues aquí ya tengo hambre, así que voy a hacer algo de desayunar. Primero, aquí tengo unos tomates. Tengo unos tomates. Les quiero hacer una salsa. Me falta poner los chiles, aparte de los chiles. Y cebolla. Voy a quitarlo feo. Voy a echar los chiles y le voy a poner ajo. Aquí tengo ajos. Tenemos ajos grandes. Es uno. Con ticáscara lo pongo. Dos. Tres ajos. La ollita para los desperdicios. Cuando aviento para acá las cosas es porque les estoy aventando a esta olla de aquí. No tengo los desperdicios. La cebolla. Y, ¿qué más? Ah, las tortillas. Quiero hacer unas entomatadas. Pero... Tengo las tortillas. Aceite. Gastón de aceite para freír las tortillas. Tortillas de maíz. Tortillas de maíz. Estas van a estar bien rápido porque ya tienen como... Tienen... Tres días. Tres. Tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo no sé. Ahorita la voy a poner a... La voy a partir. Más al rato la voy a freír también para tenerla ya frita los botones. La voy a partir. Creo que son muchas. A mí me fascinan las tranquiles, las entomatadas, todo lo que tengan. Eh... Frito. Me gusta mucho. Más que no debo comer tanto, pues... No debo comer tanto frito porque luego mucho aceite, mucha grasa. Pero me gusta bastante. Me gusta bastante. Los chiles los pongo aquí porque... Si los pongo... Si los voy a poner aquí, pero no los voy a poner aquí ahorita porque... Se me queman bien rápido. Voy a poner un plato. Y ahí voy a poner eso. Ahora... ¿Qué voy a poner? Quiero pedir unos chiles. Unos... Chilitos, güeritos. Chil... Chilitos, güeritos. Chil... Chilitos, güeritos. Chilitos. O, qué tal. Unas zanaforias. Unas zanaforias. como ya estos paquetes de zanahoria las compre hace rato bueno hace rato me refiero a que varios días hace rato me refiero a que no los compré hace ratito me refiero a que las compré hace ya la semana pasada pues entonces ya están bien maduras las zanahorias necesito comérmelas cuando están las meto al resto y cuando ya tienen varios días se ponen más dulces y el sabor está más concentrado pero también lo que pasa que si para las ensaladas está demasiado como guaditas ya no están duritas entonces para el para hacerme un cubo acá tengo más estas están más viejitas están más viejitas pero están más concentrados el sabor no sé si no estoy grabando o no porque no me encanta grabar si la cámara se va se va voy a usar los chiles a los chiles pues claro les hice un agujerito para que les no se vayan a explotar tanto lo voy a poner en esta casita del barrio los chiles como les digo van a estar bastante rápido porque ya tienen varios días los despego porque quedan si las dejo así se despegan le voy a poner un limón le voy a poner un limón le voy a poner un limón salsa y limón el jugo de limón voy a checar no quiero que se me vayan a quemar no es al mismo tiempo cuando las tortillas tienen un día a que están recién o tienen varios días en este caso yo cuido mucho las tortillas y en ocasiones me duran hasta una semana entonces al freírlas si tienen más tiempo se fríen más rápido voy a lavar el cuchillo sin lavar el cuchillo y porque ocupo quitarles lo feo a las a las zanahorias pero no quiero que se me vaya a llenar el olor a cebolla por eso me puse a almorgarlo de nuevo me fascina el jugo de el jugo de zanahoria voy a quitarlo feo, lo que es muy maduro esto estaba muy maduro allá como les digo estos están estuve apuntando de varias del refri algunas muy maduras están bastante bastante jugosas y bastante concentradas estos topos ya están los voy a poner aquí en el mismo plato para que se escurran no tengo papel papel aquí voy a parar ahí que se escurran un ratito voy a bajar voy a poner los fijoles voy a poner el exprimidor el exprimidor lo pongo así está muy difícil son tres pies me gusta porque está bien me gusta no me gusta tanto porque está bien porque está bien pero está son tres piezas nada más son tres piezas que van aquí y ya no ocupa no ocupa tanto como otros que ocupan ahí tiene muchas piezas por eso me gusta este este ya está por eso me gusta este exprimidor porque nada más tiene poquitas piezas bueno tenía más piezas porque tenía más funciones pero yo nada más como lo quiero para las zanahorias lo demás no me interesa voy a sacar los ajos y ahora sí voy a echar los chiles creo que está en chilosa chiles nomás un instante porque luego luego se queman rápido ya 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 antes voy a dejar en chile ¿no? no ya 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 Voy a picar apio entre estos tres pedazos. Como no cabe en el agujerito, lo voy a poner aquí, hacia el lado por la rectora. Lo voy a poner aquí. No me quiero entretener mucho porque primero voy a hacer el jugo. Lo voy a apagar porque si no se me va a quemar. Me prendo acá. Está desconectado. Está desconectado. Voy a hacerlo primero, pero me quiero distraer con... Lo voy a poner aquí. 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 Y al asalador de vino, voy a echar apio, me gusta con apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Y al asalador de vino, voy a echar apio. Los filatiles son entomazados. Me voy a revivir. Me voy a vestir. Me voy a vestir. Me voy a poner un poquito de queso. Y esto. Tengo queso seco. Voy a usar otro plato. Voy a poner el huevo y ya está. No me gusta tan quemar. Lo voy a esparranar. Lo voy a hacer. Cuchar queso. Lo voy a revolver. Lo voy a ir con encima. Los quejoles. Para caliente ahí. En esa parte. No está frío. Voy a quitar todo esto. Voy a utilizar esto. Lo voy a poner de poquita lechuga. Aquí tengo lechuga. Unas rodajas de pepino. Unas rodajas de pepino. Unas rodajas. Arrojas de pepino. Unas rodajas de pepino. Unas rodajas. Unas rodajas de pepino. Unas rodajas. por qué me quedo un aguacate embarrado ya le voy a echar tomate porque ya tengo ya tiene tomate acá tomate ahora voy a limpiar aquí el agua el agua el jugo le voy a poner hielo los hielos voy a revolver porque no se revolve tanto cuando está ahí esto está riquísimo le puse dos hielos para que estuviera un poquito más helado aquí me sobró aquí me sobró acá el jugo el jugo ahora cujo un ténero el ténero está la salsa la salsa el tomate las entomatadas no están enchiloso es frutomate por eso quería echarle salsito hacia arriba porque esta está muy enchilosa ahora voy a poner ahora voy a poner ahora voy a poner está bien chicos esto es chile se habla mucho un poquito aderezo ya 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 Y ya está. Con esta salsa, los chilaquiles, pero ya estoy consciente de que va a estar muy enchiloso. Y con la entomatada, pues no tiene... Es puro tomate. Ya no usé tortillas ni pan, porque ya los chilaquiles, pues ya es tortilla. Aunque todos modos se vale. A mí me gustan los burritos de... Los burritos de chilaquiles. Ah, está rico. Pero está haciendo calor. Y el huevo. Saludos. Ya tengo hambre, así que ahorita voy a comer. Siempre hay algo que hacer, así que ahorita me hice este desayuno. Voy a ir a sentarme allá a la mesa. Saludos. Espero que les haya gustado como dice, pues estos chilaquiles entomatados. Con puro tomate, pero hice la salsa para echarle... Para yo medirle la cantidad de chile que voy a ocupar. Después con esta misma salsa voy a hacer otro chilaquiles, pero bueno. Para así cuando ya esté listo para hacer chilaquiles muy enchilosos. Porque me gusta también enchilosos. Ahorita no queda tan enchilosos. Mi ensaladita. Con mis frijoles. Y mi jugo de zanahoria con api. Saludos. Espero que les haya gustado, pues algo de lo que hice aquí. Les será de utilidad. ¿Alguna idea que hayan tomado sobre mi desayuno que preparé?